vamos a ver la salida y la entrada ¿por qué no hubo la cuenta de acá hermano? no hay ni uno nos va a llevar un recuerdo de acá y le iba a decir se va a dar la roja se me había olvidado que había hice majo con razón yo le quise decir a lo mejor aquí ya no se vale digo aquí se vale como en Tijuana no respetan ahí se le ubican todos los rojos se mete uno en verde y se está brincando en rojo cosa especial miren nada más que pedregalo los máquinas del año dando visitas esta cartera antes estaba impecable este es un mole este tampoco estaba mira María este no estaba eso viene del puerto están vendiendo sus palentitas Zamora 56 Briseñas 2 hay tráfico para pasar el río muy de puro pollo quemado aquí está mírilo aquí está para que vea que no es mentira si se miran buenos compadre hasta el humo me trago yo traigo un hambre un bárbara con el avionazo que no salió oiga hoy sin casco sin casco los tres que bárbaros ya le hubieran bajado a cachetadas no permite que ande sin casco la persona no hombre lo echan para afuera apilín casco sí eso porque es bien para la persona